Bueno, aquí con las maletas listas, nos vamos para México, muchachos. Adiós. Les presento a mi compañera de viaje, mi amorcito. Eso, mi amor. Sí, tú lo tengas. Ya estando en el aeropuerto, se nos presentaron muchos problemas. Por ejemplo, Johnny Smith me había hecho el check-in. El problema de salir con Alex es que toca cargarle hasta el documento de identidad. Además de eso, estábamos tarde porque le habíamos cuadrado todo ese montón de papeles de migración que tenían que hacer los recoches. Ninguno lo había hecho, solamente Alex y yo, y éramos los únicos responsables. Por ende, tocó hacerle lo de todos. Primera escala, Bogotá. Después de una horita de viaje, llegamos a la ciudad de Bogotá, pero teníamos un problema. Así que me pague un tiro. No le hagas caso. Por hacer las cosas mal. Y deja de pensar en tu orgullo. Y hacer las cosas de todos. ¿No es un drama? ¿Qué harías sin mí, mi amor? Yo solo quiero ser feliz. Ay, no entiendo, estaría súper impresionante. No, eso es... Usted llegó como a alijarar un poco la cota. Porque usted es inteligente igual que yo. Bueno, no es inteligente. ¡Petejo! Te juro que soy una mier... ¿Cómo le llamas a ese? Ágil. Ah, yo no sé. Sagán. Astuto. Háblame así, así. Dime lo que sientes. Lógico. Usted. Como yo, ¿no? Como yo. Bien, mi... No, más que ella. El macho. Lo dijo. No, la verdad es que realmente el estrés es ponerse a hacer las cosas de los demás. Yo lo hago porque Alexia me lo pide, pero es por sí. Contexto, damas y caballeros. Resulta que haciéndole todos los papeles de migración a los recochas se nos perdió la carpeta donde teníamos los papeles físicos de la IR&B junto con los demás papeles correspondientes. Por ende, teníamos que buscar dónde imprimir en el aeropuerto. Venga, ¿para quién es el fotógrafo? Tú eres idiota. Uy, ¿a 500? Tacaño. Se preguntará por qué estoy aquí. Es que ella me hizo correr. El pulmón está ahí atrás. Yo leí que pegó. Yo me asusté. ¿Cómo están aquí? Hasta ahora están ahorrando. Segunda escala, medallomor. ¿Cómo están al bolsito? ¿No le duele tanto? ¿Y cabrón amor? ¿Qué te pasa? Uy, mi madre. Aquí sí debes tener mi nalga. Ridícula. Me da el moco. Qué asco. En medallo nos encontramos con Julián, María C. y la ratica. Digo, Apolo. Ellos eran nuestros compañeros de viaje durante cuatro horas hasta la Ciudad de México. ¿Estás dando cuenta quién le va a dejar dormir en el viaje? No, pero grabó justo cuando se cayó. Julián, ¿cuándo piensas? ¿Quién me va a dar dormir? Julián, ¿por qué ronca? Tú eres un diablo. ¿María sí? No. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ronca antes de la ciudad. Ya casi no. Con eso, muchachos, yo me había encontrado en el baño del aeropuerto. Yo estaba buscando comida también para Alexa porque sabía que se moría. Tenía mucha hambre. ¿Estaba en el baño? Yo me dijo que estaba de más genio que porque no había comido. Pero no tiraste. Son las pruebas que pasó hoy. Estaba de vuelta. Ha sido terrible todo. Ha sido terrible. No me saqué, no me acuerde. Ahí donde la ven todo acampante durmiendo, la señorita me había dicho, yo te acompaño a todo el viaje. Esperemos poder resistir tres horas y media. Yo te dije, eso en cuatro. No importa, yo no dormiré en ningún momento. Si se despierta, se va a morir del susto. Y llegamos a la ciudad de México. Coronamos. Después de pasar los protocolos de migración donde no podemos grabar, obviamente, llegamos a buscar las maletas. ¿Una maleta traje yo? Esta sola. Esta y la equipaje. Ella echó tres. Ah, ¿no les había contado? Yo solo llevé una maleta. Alexa llevó tres maletas, además de la de bolso que tiene en la mano. Como faltaba una hora que todos los recochas llegaran, nos quedamos haciendo unas historias y unos TikToks super nice en México. Coronamos. Ay, qué hermosos se ven ellos dos juntos. Y llegaron los recochas. Ahí todavía no me ven. Pero llegaron. Oigan, ¿y dónde está John Smith? ¿John Smith? Ah, mire, ya me vieron. El tema de John Smith lo verán en otro video, pero ya nos vamos dirigiendo a Lía Rienville. Mira, ¿saben? Tan bonita, preciosa y espectacular. Grandísimo, enorme, precioso. Y aquí esperando el ascensor todo lo recocha. Digo, casi todo lo recocha. ¡Pobre John Smith! Bueno, el house tour se los debo porque a mí no me gusta hacer esas vainas. Y aquí nos vamos a mi cuarto porque sí es importante donde yo me voy a quedar un mes. Bueno, muchachos, coronamos. Vamos a descansar. Esta es la camita que me tocó. Con Alexa. ¡Consino! No, sí. Espera en el siguiente video donde me pierdo con papá recocha en México. No conocíamos nada. Ni a nadie. No conocíamos nada. No conocíamos nada. No conocíamos nada. No conocíamos nada.